Las mujeres, no te sabría explicar la razón por la que es así, pero se exponen menos, envían menos libros a las editoriales. Cada vez más hay manuscritos escritos por mujeres que reivindican una posición de la mujer, de empoderamiento y que nosotros, como editorial, estamos muy interesados en publicar. No hay barrera que se nos vaya a resistir ya a las mujeres. Cuando accedí a la maternidad me di cuenta de que sobre eso no hay literatura. Creo que las mujeres necesitan ser pasivas, perdidos, loyales y agradables. Estamos haciendo ese trabajo de narrarnos, de resignificarnos, de apropiarnos del lenguaje. Me parece fantástico en todos los sentidos. Me parece que es una sacudida social, además global, transversal. Había un abanico de mujeres importantes que al definirlas a ellas me definía yo también. La fotografía yo creo que fue una salida porque la pareja con la que estaba me prohibía pintar. El machismo es una ideología en la que nos educan a todos, las mujeres también lo somos. Entonces, para cambiar esta sociedad tenemos que cambiar todos, hombres y mujeres. De todas las revoluciones sociales que se hicieron a lo largo del siglo XX, la única que ha llegado viva y con expectativas de crecer en el siglo XXI ha sido el feminismo. La dirección de los medios, sobre todo de los medios escritos, está copado con los hombres. Nos está costando mucho aceptar el feminismo como una forma de ver la realidad. Al ser mujer, pues siempre represento mujeres, suelen estar desnudas, para que reflejen un poco esa espiritualidad. Estas mujeres, que algunas fueron verdaderamente prodigios y casi todas talentosas, lo lograron todo, excepto la felicidad por ser mujer. Y a mí me gustaría que esto no volviera a ocurrir. Somos el 52% de los cerebros del mundo. ¿Cómo se puede desperdiciar? Y eso es imposible. Es ir contra lo que es la realidad de la vida. Yo lo que espero es que esto no se quede en una mera moda, sino que este tsunami sirva para empapar dulcemente la tierra poco a poco. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Gracias.